... Nuevo bloque de la Televisión Pública Noticias y el Congreso volvió a hablar de números, el Congreso habló de jubilados, por eso la imagen de Emilio Basavilbaso, la imagen en la reunión de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que analiza y que hace un seguimiento de los fondos de la ANSES. El titular de la ANSES, Basavilbaso, ratificó en el Congreso que hasta el momento no está previsto un bono para los jubilados en diciembre, aunque aseguró que igualmente estamos monitoreando la situación social permanentemente. El funcionario expuso por más de dos horas ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que preside el diputado radical Luis Pastor. Y Basavilbaso dijo que lo que estamos y que nosotros queremos es que los jubilados tengan su actualización a través de la inflación. De esa manera ponderó la fórmula de movilidad establecida a partir de la reforma previsional del año pasado. Sin embargo, reconoció lamentablemente la inflación este año es superior a la que todos queríamos y eso hace que se produzca un desfasaje que se va a corregir el año que viene. Destacó además que el gobierno tomó acciones concretas en estos tres años. 500.000 jubilados salieron de la mínima gracias a la reparación histórica y 1.300.000 tienen la garantía del 82% móvil. Aseguró ante los legisladores que es falso que se esté usando el Fondo de Garantías de Sustentabilidad para Gastos Corrientes. Basavilbaso defendió la gestión en la ANSES en el Congreso Nacional.